Sin tu cariño la hora cero para mi vida va a terminar Porque tú sabes como te quiero, ven que me muero de tanto amar Te necesito con loco empeño en estas noches de soledad A mis pupilas no llega el sueño y acabo siempre por sollozar Cuando vencido cierro los ojos, a veces sueño que me quedes Pero despierto en un mar de aborocos que es indefinible si abre a mis pies En tu abandono me estoy muriendo y no te importa verme llorar Yo sin embargo te estoy queriendo, aunque me pagues así tan mal En estas noches de crudo invierno yo necesito de tu calor Todos mis días son un infierno si no regresas mi dulce amor Te fuiste lejos cual golondrina que en el invierno buscando va Donde posar sus cansadas alas aun sin saber si regresaras Si tu me amaras siquiera un poco soportaría tanto esperar Porque tu me amaras si no regresas mi dulce amor Porque tu ausencia me está matando la hora cero se acerca ya Chau Justo.